... Bueno, el señor Gambetta era encargado de la justicia deportiva en este buen partido, partido final, el que gana va a ser campeón de la Copa Movistar. Sin embargo, me parece que empezaron los dos equipos con un poco de depresión, con nerviosismo, tanto en Garcilaso como en Universitario. Empezó mejor el Garcilaso, quizás a través de esto, de poner la pelota al piso, y esta alarma muy bien, y esta le queda larga a Monte, ¿no? Le queda la pelota larga a Monte, no cansa a girar, la pelota termina muriendo en las manos de Carvalho. Pero el agente de Real Garcilaso le complicó a Universitario a través de la pelota parada. En muchos tiros de esquina a la pelota parada, como esta, la agente de Universitario tuvo algún tipo de dificultad para marcarlo. Ahí se lo come Ferreira, cuando ya el arquero Carvalho había quedado a mitad de camino. Otra más que tiene el agente de Real Garcilaso a través de Retamoso, que le agarra una pelota sobre bote y una pelota pasada. Y esta más. Siempre en la pelota parada tuvo muchos inconvenientes el agente de Universitario, porque mete mucha gente el Real Garcilaso. Ahí va la tira. Y esta es una jugada muy buena, que con el bote que había dado la posición, me imagino que la pelota quedaba mejor para el hombre de Universitario. Se tira Joel Herrera. Para mí me parece que lo termina enganchando atrás. Para mí es penal. Gambetta estaba cerca, no lo cobra. Guastavino le gana la posición. Le gana la posición. Es por el bote, Daniel, que da. La pelota le da la posición del chanfle, de la jugada de la pared. Y el bote es para adentro. Y después, como siempre, la agente de Real Garcilaso a través del centro, con gente importante por dentro, como este...